El gallo pinto El gallo pinto se duñó Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocódico Y el sol no salió porque aún no lo oyó Repinto, repinto, gallo dormidón Despierta, despierta, para que salga el sol Muy bien Seguimos con el concierto de Valentín Las banderas de mi tierra todas juntas cuantas son No son blancas ni celestes Como la que te quiero yo Unas tienen un escudo Tienen un león Y otras tienen estrellitas Y la mía tiene un sol Muy bien Muy bien Un saludo Gracias, darling